Música Creo que va dirigida a los funcionarios O a los servidores públicos En donde es obligatorio Que hagan su declaración patrimonial De intereses y fiscal Pues hasta donde yo sé La ley 3 de 3 busca Que los gobiernos tanto a nivel federal Estatal y municipal Tengan más transparencia en sus obras Que van de la mano con el sector privado Que apoyan o trabajan con estos gobiernos Buscan el rendimiento de cuentas La adquisición de obras Voy a hablar de ella Pero así muy a fondo no sabría Darte una opinión Conocerla a fondo no Pero si he leído un poco Y es una ley hecha por el pueblo Para evitar o Erradicar La corrupción en el gobierno Habla de que Los políticos tienen que dar declaración De 3 cosas Es el patrimonio Este La cuestión fiscal Y la cuestión personal No 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 No